Un honor. A mí es un placer. Tener aquí a quien muy probablemente sería considerado una parte integral del movimiento romántico, del género urbano. Porque ahora ya es, todo el mundo tiene temas románticos. Pero ese no era el caso antes. Bueno, a nosotros, hablando de Rakim y Ken White, siempre nos dicen como el dúo romántico más importante en género. Sí existía música romántica, pero eso fue lo que nosotros nos dedicábamos. Baby Rasty Gringo tuvieron cositas. Y es de los años. O sea que a veces está esta disputa de que ¿Quiénes son los primeros? Aquí todo el mundo quiere ser el primero. Pero yo creo que la vuelta de ustedes fue full dedicada. Por lo menos todo lo que salía, todo lo que era sencillo era romántico. Sí, lo que pasa es que nosotros nos distinguimos por eso. Yo creo que ahí viene la discusión. Pero yo llevo escuchando música romántica. Yo creo que los primeros en realidad, así en The Northern Ground, fueron Gringo y Virrasta, con Cierra los Ojos Bien en Dino y Tres. Ok. So, yo no quiero que, no me gusta, ni quiero que me digan que soy el primero. Yo lo que sé es que gracias a Dios, con el romanticismo, pues, logramos muchas cosas. Fue la música que nos dio a conocer a nivel mundial. Y primero, segundo, tercero. ¿Qué importa? Triunfaron. Estamos, estamos.